Hola amigos, este es un diseño que he creado en plastilina manualmente, se llama Depredador de la película que algunos ya han visto, un éxito total, tenemos al señor Fish, de otra película muy chévere llamada Los Trolls, tenemos a Stuart, versión pequeña, Stuart más grande, tenemos a Clap, tenemos a Red, ¿cómo se llamará él? ¿Quién sabe cómo se llama él? ¡Po! Estamos a Dory, todos manualmente hechos en plastilina. Bueno amigos, en otro momento les enseñaré otros diseños creados en plastilina. Gracias. 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 Gracias.